Música Eres belleza natural, eres salvaje como el mar Eres lo nuevo en la ciudad Ay ya no te vas a estar dando serenata Hola como están Como están, como están Que bueno que andan aquí Otra vez en el canal de visita Eso está muy chido Realmente me pasé algo de tiempo sin subir video Porque andaba algo medio desmotivadón Pero bueno hoy Hoy traemos la playera bien puesta Aunque ya está un poco viejita Vean las mangas todas rosas Aquí con hoyos y todo Pero bueno si alguien gusta Regalarme una playera a los románticos Se la voy a aceptar bien bien feliz Hoy les voy a hablar De lo que fue este evento De los románticos de Zacatecas Con The Plastic Revolution En el Fall Indie Rocks Que fue el de la gira Romantic Revolution Ya fueron de las últimas fechas Del circuito indio Pues bueno vamos a empezar a ver los videos De este vlog Vamos a checarlos Hola amigos como están Bien pues Hoy tengo que ir a ver A los románticos de Zacatecas El Fall Indie Rocks Apenas voy para allá a ver si alcanzo boleto Y si Hoy no me acompaña nadie Hoy voy solito A ver que A ver que pasa Vamos apenas para el Fall Indie Rocks Espero alcanzar boleto Yo digo que si Yo digo que si alcanzo boleto Pero bueno vamos apenas En camino para ir a ver A los románticos de Zacatecas Voy a tratar de aplicar La que aplicó El Gryffindor Con las monas de honguita A ver si consigo algo Pero no, no creo Así que bueno hasta aquí Vamos apenas Bien pues apenas Sigo caminando Vamos para Tomar el Trullibus Porque pues hoy estoy de hambre Sigo haciendo esto de hambre Así que De hecho apenas Si traigo para el boleto Espero haya boletos Y Vamos a tomar el Trullibus Y ya Voy a dejar a la vuelta del foro A ver que Que nos depara wey Y con Con aplicarla como el Gryffindor Lo que hizo el Gryffindor fue Aplicar la de Bueno primero Lo primero que hizo el Gryffindor Fue aplicar La de Guachara Dos morras con corte de honguito ¿No? Ya que las guachó Este Se acercó Y les dijo Oye no tienes un cigarro Que me vendas Así que Y eso le funcionó O sea Conocimos a A Pablo y a Fernanda Que Espero yo Según ellas Iban a Iban a ir a Aquí ahorita Al Forendy Rocks Pero No me han contestado nada Les mando en inbox Así que Vamos a Espero estén ahí Y si no pues Prometo aplicar La del Gryffindor Espero no sea útil Así que apenas vamos A tomar el trollebus Para irnos Al Forendy Rocks Espero esté bueno Espero esté muy bueno Digo El parque Las partes Estuvieron geniales Esta vez si me voy a quedar Hasta adelante No voy a salir Me voy a quedar hasta adelante Porque si quiero verlos Muy de cerca A ver si me suben al escenario Estaría bien chingón Bien Bien chingón Que me suban al escenario Y si me suben Wow Claro que si lo grabaré Así que Vamos para allá Ahorita ya que Que llegue Que el de alto Le bus haya llegado Pues ya Seguimos bloqueando Va pero Pero mientras Vamos para allá Espero alcanzar boleto Que es lo primero Alcanzar boleto Porque muchos Muchos en la Muchos en la En la página de Bueno el evento en si De Facebook Estuvieron posteando Que si aún había boletos En taquilla Entonces Híjole Espero alcanzar Espero alcanzar Así que Vamos a A ver que pecs Bien pues bueno Como ven Pues iba Iba solito Realmente Nadie De los que De mis amigos Que luego van Llámesele Pap Dios Luis O José Luis No fueran Esta vez Nadie pudo ir Y pues el boleto Estaba algo Algo caro Bueno para mi No fue caro Porque realmente Valió la pena Los 300 pesos Estuvo muy 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 bueno El concepto Y cada 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 Centavo Lo valió Lo valió Lo valió Pues bueno aquí Como pudieron ver Pues ahí iba Yo solito Allí en la calle Iba Iba dispuesto A A A comprar Un boleto A ver si había Boleto Porque no Tenía como que La duda Como me metieron Un nuevo sistema De De boletaje Ya no fue Este boletia Fue E-Ticket Entonces Nada más E-Ticket Nada más estaba comprando Por tarjeta de crédito Yo no tengo Entonces Estaba así como que De híjole Habrá Habrá No habrá boleto Si habrá boleto No habrá boleto Y pues bueno Seguimos en el En el camino Hacia el 420 Rocks Y pues ya llegando Pues ya pasó Lo siguiente Bien Uy casi no se ve A ver vamos a hacernos Más para acá Creo que sí Ahí se va viendo Sí creo que ahí se ve Un poquito más Bien pues ya Ya llegamos Mira ahí se ve Todo el bus Atrás de mí Bueno Ahí se vio Ya llegamos al 420 Rocks Estamos A la vuelta Se ve Se escucha tranquilo El ambiente No se ve que haya Mucha gente Realmente Vamos a ver Qué tanta gente Hay Chale Estoy tratando De que haya más luz Pero No más no Entonces pues bueno Vamos a Ya estamos en la esquina Ya nada más Doblamos la calle Y tendríamos que ver 420 Rocks Vamos a crecer Un poquito esto Voy a pasar Con sombra A ver Vamos a ver Qué tanta gente Hay No hay mucha Pero sí hay fila Para los boletos Así que Pues a formarse Esperemos alcanzar Boleto La fila que les decía No era para gente No era para gente Que iba a comprar Boleto Más bien era para gente Que estaba formada Para accesar al evento Entonces Pues si hubo boleto Como vieron Ya Ya Este Ya después Pues me hice Me hice güey un rato Me hice una vuelta Por la Roma Por los alrededores Del 420 Rocks Bien amigos Pues si hubo boleto Si alcanzamos Boletito Ya estamos listos Si ahorita Me vine a dar una vuelta Porque pues no voy a estar ahí Media hora esperando Estaban haciendo Soundcheck Mientras compré el boleto No sé qué banda La primera La primera banda No recuerdo Cómo se llama Pero pues ya La crónica Bien Ya viene Chilitada Ya les diré Pero si hubo Boletito Vamos a Esperar hasta las 9 Tengo aún Media Media hora En media hora Abren las puertas De 420 Rocks Voy a ver Que hago media hora Y pues ya Posteriormente Los meteremos Al foro A ver Qué onda No veo morras Con corto de honguitos Si no Estaba en la fila Ahí Pero No No veo morras Espero se llene Digo Para hacer El regreso De los románticos De Zacatecas Pues tendría que llenarse ¿No? Bueno No llenarse Sino Estar en una capacidad Buena Por así decir Entonces pues bueno Tenemos Media horita Para hacernos bueyes Hasta que Hasta que hablan Las puertas Si hubo boleto Perfecto Nos vemos Aunque no me vea mucho Porque soy Pimpichi Negro Soy muy moreno Así que Veremos que hacemos Media hora Y pues bueno Yo iba así como Medio resinado De Oh no Estar solo Todo el concierto Pero no Me encontré A un amiguito Muy especial Así que vamos a ver De quién se trata Chíquenlo Creo que mi destino Era venir solo Pero está aquí Este hombre ¿Qué onda? Aquí ando Acompañando a mi Fer Es Brian Es el Brian Emergente Yo lo puse así Porque Le mama lo mismo que a mí Y es fotógrafo Y es muy tierno Pues si Me encontré al Brian Ese men es Es un muy buen amigo mío Es Es alguien que Igual que yo Ama a Big Big Love Así bien cañón Le encanta Big Big Love Entonces pues bueno Estaba así como que resignado Dije Ay man Y pues me lo encontré Eso estuvo muy chido Pero bueno Vamos a Vamos a entrar en detalle Ya de las bandas De cómo fue Cómo se fue Desenvolviendo el evento Bien pues El orden en que se presentaron Las bandas La primera fue Fishlights La segunda fue The Plastic Revolution Y la tercera Y última como headline Los románticos De Zacatecas Bueno The Fishlights ¿Qué puedo decir? Es la banda Donde El tecladista Tecladista guitarrista De The Plastic Revolution Está de guitarrista Y de voz Para abrir la noche Estuvieron bastante bien Digo Era así como Era muy Muy relajado Su onda La música estaba Atmosférica Estaba Tenían Tenían buenas rolas Y no No se me hicieron mal Banda Los Los escuché esta semana Y me gustó mucho Su trabajo Es una muy buena banda Y pues tienen Así esa Como ese Ambiente Para estar Así como Volviendo la cabeza Disfrutando la música Y toda Toda esa onda Estuvo Estuvo muy buena Su presentación Después de Fishlights Siguió The Plastic Revolution Es una banda Que ya había visto Antes Pero no Como que no Me convenció Mucho Hasta que ya En esta En esta presentación Ya pude Como que disfrutarlos Más Ya pude Ponerles más De atención Ya pude estar Más al pendiente De su música Y en verdad Me sorprendió Bastante No haberles Puesto atención La primera vez Que los vi Porque ya esta segunda Uff En verdad Me gustaron bastante Ya Ya pude Seguir el ritmo De sus canciones Ya pude estar Aquí como que bailando Ya que Su música es muy bailable Es muy prendida Está así como Sí bailable pues Entonces Plastic Revolution Sí me gustó Esta segunda oportunidad Sí realmente Pues sí Ya están en el iPod Ya están en mi En mi iPod Y sí Me gustó Bastante su músico Muy buen trabajo Para hacer dos teclados Y llevar tres guitarras Y Sí realmente son Bastantes músicos En escena Son seis al parecer Tres guitarras Dos teclados Hay Guitarrista Vocalista Que se cuenta Como una guitarra De las tres que dije Y el baterista Pero para hacer seis Como dije Son muy Muy buena estructura Para la música Que ellos producen Es Son Son una banda Muy muy buena Y pues bueno Ya por último Vamos con la última banda Que cerró este evento Que fueron pues Los Románticos De Zacatecas Híjole El El verlos Regresar al escenario Fue Algo Muy Muy genial Fue una experiencia Bastante buena Se aventó Imagínate O sea Eran Para los Para los Trescientos diez Que cobraron Por la entrada Se aventaron Veintiún canciones O sea Fue En verdad Yo Ya cuando estaban En las últimas canciones Digo Supe que eran las últimas Porque ya Había visto el set list Pero ya Ya cuando estaban Las últimas canciones Dije No manches Ahora si ya están Tocando un buen rato Tocaron Mucho 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 Tiempo Valió En verdad Valió la pena Cada maldito centavo Del precio del ticket Y en verdad Venían con un ambiente Y con una vibra Muy chida Los románticos Se 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 Dispusieron a echar relajo Andaban cotorreando Con los de seguridad Y pasó algo muy increíble Logré Logré Subirme al escenario Como lo dije En los videos anteriores Del vlog A huevo Si nos lo vamos a subir Si nos lo vamos a subir Ya estamos Una entrevista Aquí Desde Saludos Nos lo vamos a sacar Para ver Nos lo vamos a subir Al escenario Con los románticos A huevo Chequen la vista Chequen la vista Si se pudo Si se pudo Si se pudo Ya subimos Al escenario Si se pudo A huevo Si se pudo A huevo A ver George Si nadie se digería Ha salido hoy George Por favor Mádenme al escenario O sea Logré Subirme al escenario Si me pude subir Al escenario Estuvo muy chido Igual Brian se subió Conmigo al escenario Y no 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 Muy muy buen ambiente Digo los de seguridad Se pusieron un poco Rejegos En cuanto a eso De dejar subir gente Al escenario Pero fue Un conciertazo O sea Fue un conciertazo De principio a fin Los románticos De Zacatecas En verdad Cuando se Se pusieron a tocar Todo ese set Si fue algo Muy muy chido Pocas bandas Hacen eso De aventarse tanto Si fueron Si abarcaron Como dos horas Más o menos Entonces si fue Un verdadero Conciertazo Igual pues ya Al final ya Regresé a casa Bastante cantado Pero fue Una Gran 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 noche Nunca Nunca me había tocado Subirme al escenario Pero esta vez si Si tuve la suerte Digo Apenas si pude subirme Porque ya estoy Algo pesadito Y no tengo ya Mucha condición Pero Estuvo muy muy bueno El ambiente En esta noche Cada centavo Valió la pena Y pues bueno Esto fue la crónica Vlog Al evento Al Romantic Revolution Tour En el Foreign The Rocks En los Romantic Zacatecas Yo soy Fer Recuerda darle like Comentar Y suscribirte Ya vamos creciendo Ya vamos creciendo Y la llevamos Entonces pues Nos vemos en otra crónica Bye Bye Y fosforese Con el tiempo Boca Boca is Gracias por ver el video.